Música Música Bienvenido a nuestro programa ACCIÓN Música 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 Oxidillo Hay un guardo I'm Stanley Kubrick Queño Salam Aleikum Salam Aleikum Kaifaharuk Alajamelele Guanta Kaifaharuk Sacaré unos bombones que tengo ahí guardados Bien Como les iba diciendo Y que significa eso Un fantástico fenómeno Una película que habla sobre las paradojas Del destino Sobre las vueltas que tiene la vida Pero corremos algún tipo de peligro Cualquier crío sabe por la televisión que del mundo civilizado Cometen crímenes extranjeros muy elegantes Y nosotros ¿Qué? Es verdad que tenemos un delincuente local Pero ¿Cómo compararlo con un delincuente gentleman? Todo lo más debe robar una gallina ¡Balastroso! Y no tienes ni idea de inglés Vamos a ver No, escústame tú a mí A ver si lo entiendes ¡Que me escuchas joder! Llevo meses aguantándote cada día con una escucha diferente Ya no más Yo he cumplido con lo mío ¿Por qué no haces tú lo mismo? ¡Me da igual! ¡Eso no es mi problema! ¡Yo también tengo responsabilidades! ¡No! ¡No me voy a creer ningún cuento más! ¿Me oyes? ¡Ninguna detalle más! ¡Llámame cuando tengas lo mío joder! ¡Nunca! Si yo siempre estaré a su lado cuando me han necesitado tío Pero ¿Sabes lo que más me duele? Que ni siquiera hablaré de mí a su marido No entiendo tío No entiendo tío No entiendo Es que No entiendo como mi madre me puede dejar fuera de su vida tío Estoy harto de tenerte aquí en mi vida Me das asco tío Que no quiero una puta galletita Que te la metas en el culo en la puta galleta ¿Lo entiendes? Macho es que Estoy harto Lo único que quiero es perderte de vista ¿Entiendes? Que no necesito gente como tío Pues que no No estoy bien Tengo hasta aquí Del vecino del cuarto Pues el rango ¿Cómo se llama? Estoy hasta las narices El chido me acusa de cosas que no he hecho Bueno, cuando yo empecé se podría decir que era un top manta, ¿no? Aunque ahora me identifico más con la palabra top que con la palabra manta Yo soy negro social, soy intelectual y chic Y yo fui a Nueva York, conozco a Uruguay, allí Soy artista mundial y no digo más chachá Yo, que un día bailé en French, can, can Como acabo en Roquay Como acabo en Roquay Veinte Veinte Veint